¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? ¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? Es bueno esto para ir tratando de ir hablando a bordo con la gente que realmente quiere lo mejor para Boca. ¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? No tiene experiencia en la historia como para estar al frente de la presidencia de Boca. ¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? ¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? ¿Cuál es la responsabilidad de los candidatos a presidente? El socio está cansado de saber que tiene que viajar del interior y cuando se viaja no sabe con qué se encuentra. El socio está cansado de ver que las compras que se hacen de jugadores no son las compras que realmente el club de la historia de Boca requiere. Al menos a lo que yo en mis 16 años que estuve en Boca, 8 años manejando el fútbol en la época más gloriosa de Boca, manejábamos las cosas de otra manera, por punto de vista. Bueno, bien, es una cosa que realmente el socio busca cambiar y uno le está proponiendo todo esto, una vida social distinta como la que yo viví. Yo hace 60 años que nací a una cual en la cancha de Boca, vivía en la cancha de Boca y bueno, seguro conoce otra historia de vida de Boca que realmente quedó muy lejos esto de lo que, aparte de lo que Boca merece. Se vuelve a ganar en muchas cosas. Para ganar hay que recuperar el prestigio, para ganar hay que saber defender a Boca de la Comebol, para ganar hay que saber defender los derechos de la camiseta en un contrato como el que se firmó ahora con la otra empresa. Con volver a ganar es saber, como te dije, saber armar equipos porque el éxito se gestiona y yo siempre digo, nadie garantiza nada. Yo no voy a ganar a prometer con palibertadores, lo que sí voy a prometer es armar lo mejor para que eso pase. Lo viví, lo conozco, la verdad que tengo la experiencia para eso y bueno, solamente creo que falta que el socio tenga la confianza y me dé el voto de confianza para demostrarle el porqué. Yo fui vicepresidente de Boca y bueno, en el caso de Amial fue candidato a las veces y o sea, más perdido, fue presidente lamentablemente por la muerte de Pedro Pompilio y bueno, creo que lo que tenemos, lo que tiene un poquito de memoria, creo que un voto de confianza merezco. Primero, primero hay que entender que el dueño del club es el socio, somos los socios, eso es lo más importante, si tenemos claro eso, las cosas las separan distinto. Como te dije, el respeto al socio cuando viene a la cancha, el respeto y la vida social, creo que bueno, en las cuatro manzanas que la justicia ha dado a Boca ahora, el malo que se hace un estadio nuevo, lo que yo propongo es hacer una misa olímpica a la altura de lo que Boca merece. Es un polideportivo, como realmente se merece, hay una manzana, otra manzana para lo que es los quinchos y la pileta en el invierno, para todos, no para pocos. Y después bueno, lo que es espacio de cancha de fútbol, que es lo que la parte del barrio también lo requiere, hay mucha gente, hay muchos socios de Boca, en la Boca que hoy no tienen nada, ¿no es cierto? Y bueno, también requieren los deportes, que hoy no se les da importancia, hay básquetbol, hay... y bueno, yo siempre digo que todo lo que tenga la camiseta de Boca hay que apostar en el agrado. Yo creo que Boca ya está a la altura de tener una escuela propia, por ejemplo, al volver a incluir a los chicos a una escuela, ya es como que le ponen la camiseta, que se pongan la camiseta y abren el uniforme del club. O sea, hay cosas que vos la podés generar, el darle una vida deportiva, al chico lo generás, al darle una buena piqueta en el invierno, la generás, porque el chico vive en la que viviría el deporte, que es lo más lindo que hay, sacar a los chicos de la calle hoy. O sea, vos vas generando esas cosas de... eso se gestiona. Así como el éxito en el fútbol, esto es lo mismo, esto es gestionar un éxito en la vida social, por Boca está manejado como una empresa. Entonces, lamentablemente, estas son las cosas que pasan, las consecuencias que se pagan cuando uno tiene un criterio de manejar la cosa como una empresa, pensar que solamente todo es juntar plata. ¿Sabés qué pasa? Vos tenés que pensar en el socio, que es el que aporta y el que te maneja, que vos tengas bien los números, que tengas bien el club. Entonces, hoy tenés un club abandonado, tenés un club que no le das nada al socio, recibís casi un millón de dólares por mes de los adherentes, por no darle nada, porque no le das nada. Y no te preocupás, no te preocupás por qué darle al socio. Para adquirir un quincho, le cobras a un socio que cuente tres meses, en diciembre, en el primero que tiene fútbol, paga 7.300 pesos, la pineta a los chicos del barrio La Boca, ¿saben cómo significan? Y los cobras. Y por otro lado, estás generando plata de la nada. Como te dije, no se agrande y firmás contratos, como el que acabas de firmar ahora con Adidas, por mucha plata. Y jugadores que tenés en un balance activado con mucha plata. O sea, que un padre vaya con dos chicos a un partido y tenga que pagar una burguesa y una gaseosa, tenga que pagar 300 pesos. ¿Pero por qué? Porque vos tenías un canon alto, es una cosa lógica, el que lo compra va a ponerte un canon alto. O sea, el valor es alto. Entonces, si vos pensás en el socio, es preferible que el socio tenga la tranquilidad de que vaya y gaste en el club, pero que gaste algo razonable, lo que tenga que pagar, lo que no corresponde. Y así son muchas cosas, así son muchas cosas. Que también se malgasta la plata, porque Boca no tiene que estar en un hotel concentrando. ¿Me entiendes? Porque Boca tiene el complejo de seis, ¿sabes qué se hizo? El principio de la paraíso. Y hoy está nada más que el tema de lo que es las inferiores y todo. Entonces, no es así. Se debe manejar como responde. Evitamos plata de acá, plata de allá. ¿Dónde la ha el franco Camus? Eso es lo que pasa. Y eso lamentablemente es lo que Boca. Es lo que digo yo por la mentalidad de tener un club como una empresa. Pasan estas cosas y vos no pensás en el socio. El jugador o el técnico que no quiere ir, bueno, no es un problema de ellos. Hay muchos clubes que concentran en sus instalaciones. No hay ningún tipo de problema. Al contrario. Boca está en un lugar muy lindo, a 20 minutos a la capital federal, ¿cuál es el problema? Bueno, con todas las comodidades que puede haber. Bueno, son cosas que por un lado ahorras y por otro lado le sacas al socio, le quitas al socio. No hay que decir al socio lo que no se puede hacer por una campaña. Entonces, este proyecto Lobero es el único proyecto viable, con una ampliación de 18 a 20.000 lugares, en lo cual, con la adicción de casas rentistas que se compran, se puede utilizar el espacio aéreo para hacer la ampliación del Estado cerrada del anillo y aparte una estructura totalmente independiente, la que ya tiene Boca. Eso es una obra de 12 a 15 meses, perder una localidad de 3 meses nada más. Y dentro de este proyecto también hay un corredor hacia Caminito, que es el Tibá, y también del lado de la vía. Las vía, en ese sector, ese lateral, está el proyecto de hacer las famosas torres con los elevadores para el segundo y tercer piso. Eso es un trabajo inmediato en caso de ganar, ¿no? O sea, se podría hacer distante ya. Eso sí. Y el tema del estadio, lo lógico, es de ganar, es de presentar, es de ver en qué fecha conviene, porque hay que empezar acá a presentar todos. Los planos del ingeniero Carlos Varell, con el presidente Varell, está todo. Eso está todo acá, claro. Sí, sí. Y también está proyectada la ampliación del sector acá, arriba de la popular local, volver a ser popular. No, no, no. Yo al menos estoy muy consciente de que quiero la remuneración, porque es el templo donde se toca. No me animaría nunca a decir otra cosa, porque el final de todo eso puede ser una decisión muy de los socios, no mía, no lo permitiría. Pero bueno, yo nunca digo. Claro, bueno, cuando se escucha mucho, que es una idea que parece que nace del cierto sector del especialismo, ¿cree que ahí es cuando ustedes tienen el revés, ahí es cuando pueden ganar, porque están tocando, creo que lo más sagrado que tiene el hincha de Boca, que es su casa? Y sí, lógico. Claro, como cuando se empezó a hablar del estadio allá en Núñez, eso es la verdad que puede caber a la cabeza de alguien que realmente no siente a Boca, porque es imposible pensarlo. Yo me pongo nervioso de pensarlo. Como realmente me cayó muy mal, por eso lo hemos votado en contra, el contrato nuevo de Adidas. Porque creo que realmente el de Boca no merece compartir nada con River y menos darle la posibilidad a River y guardar un contrato que nunca tuvo tan alto como el de Boca. Entonces ahora estamos guardando un contrato y compartiendo, y compartiendo. Esto no es cuestión de marca, la camiseta, está claro, ¿no? Para mí no tengo ningún problema con una o con otra. Lo que el problema es, digo, yo hablo de la situación de Boca, lo que Boca ha generado. Porque yo realmente, por las platas, por 20 millones de dólares en 10 años, de la diferencia, yo creo que no justifica nunca el tener que usar los mismos que River y aparte, y aparte, peor que eso, es generar la posibilidad a River de incrementarle el cano manual por la ventaja que tiene Boca. Más que nada con pichar de Boca jamás permitiría que nadie venga a pichar de Boca. Lo que sí, lo que sí considero que está muy mal manejado es el caso con conmebol. Yo creo que conmebol, por una cuestión política y de persona, no hacia Boca, por querer fomentar la liga, y todo eso, naturalmente, pasó. Lo que pasa con todo esto que no viene ocurriendo en el 2015, que es de las pimientas, después en el 2018, no sé, me dio con la misma vara a River y a Boca. Y bueno, muchos factores que vienen pasando, que tienen un favoritismo River, ¿por qué? Por vivir adentro de la conmebol y por hacer las cosas siempre primero, y así pagamos la consecuencia. Si yo era presidente de Boca, el partido del 2015 de Juan Madrid se jugaba en la cancha de Boca, si era en la cancha de River, si o si. Yo no me permitía, bajo ningún criterio, bajo ningún concepto que iba a permitir. Se jugaba ese día, cuando otro día, pero en la cancha de River, la presión de ellos. ¿Siente que no hay peso? ¿O que hay una violista con conmebol? Ya, cuando Domínguez, Enemes, Balazzo y todo eso. Es un mal manejo, es un mal manejo. Yo digo que el problema no es con Boca, es un tema personal que lamentablemente está Boca en el medio. Y Boca está pagando las consecuencias de una mala relación. Ese es el peor problema. ¿Y crees que esa relación se puede recuperar? ¿El trato puede cambiar? ¿O puede que va a ser algo que va a costar mucho? No, no. Yo garantizo que se cambia, porque siempre fue así. Yo, que la pasaba mucho tiempo también, la comebol, y no iba a pedir nada a regalar. Yo iba a la comebol a decirle que las cosas, ¿quién lo justo? Lo justo con la boca, nada más, no quiero más regalar en nada, pero tampoco quiero que me perjudiquen. Acá todos sabemos que hay situaciones que uno no se puede ir a pelear con la comebol, por pelearse, por un capricho, por decir, no, aquí no esto, aquí no esto. Las cosas tienen que ser unicioso, está mal, hay que estar el otro día ahí y quejarse. Y darla, decir por qué. Me quejo por este referente, me quejo por esto, me quejo por el otro, y listo. Y eso fue lo que hizo el presidente River desde el 2015, desde las pimientas, algo inexplicable entrar a la cancha de boca, que le permita entrar a la cancha de boca, algo inexplicable que le permitan embandelar y decorar todo el vestuario de River, cuando el vestuario de River es la cancha de boca, cuando vos vas al vestuario de River, te cortan el agua, te tapan las ventanillas para poder repartir, y a mí no me la puede contar, yo la viví toda la semana. Entonces, permite que vengan 15 camisetas de River a la planta de boca a sacarse fotos, ese fue así, tablar. Yo viví muchos momentos de gloria con él, concentraciones, viajes, y de todo. Yo viví con Román, tengo una excelente relación con él. Le he ofrecido, sin duda, venir a participar de la vida de boca. No lo voy a usar como bandera política. Él sabe lo que yo le digo, en la charla que hablo, le digo lo mismo. Y espero, espero que él tome una... ojalá se sumen, porque yo creo que los ídolos se sumen, y tengo una muy buena relación como jugadores ídolos de boca, como el Patrón Mermúdez, como Raúl Casivi, como Oscar Córdoba, el Patrón Montasiegue, Esquiab, Ibarra, Sego Bataglia, Guillermo, Palermo, todos los ídolos de boca tengo una excelente relación, y sin duda yo los quiero en boca. Yo quiero que el fútbol, el fútbol profesional, como el fútbol inferiores, sea una sola cosa. Y yo no quiero que haya técnicos en las inferiores que quieran solamente salir campeón. Yo quiero técnicos formadores. Yo quiero técnicos formadores de chicos para llegar arriba. No, técnicos que quieran salir campeones. Sí, el FED lo conozco. El FED lo conozco porque lo tuvo a mi hijo de técnico en Quilmes. Así que lo conozco bien. Y Nico Burdillo, lo tuve como jugador, es muy hincha de boca, muy profesional, excelente persona, ha adquirido una experiencia, sin duda en Europa, muy buena. Y el agua, bueno, hay que evaluar el trabajo a fin de año. La gente, sin duda, quiero siempre en boca. Nico lo quiero siempre en boca. Y el Faro siempre digo lo mismo. Yo, mientras sea lo mejor para boca, no me interesa el nombre. Me puede o no gustar, mejor no es el técnico que yo elegiría para boca. Pero a mí, lo que más me interesa, el 26 de noviembre, que está festejando la Copa Libertadores, la semana que queda, ocuparme de ser presidente de boca. Le digo al hincha de boca, que tenga confianza, que me dé el apoyo del voto, que sabe estar hablando con un costero de alma, alguien que conoce bien el mundo boca, y que voy a hacer lo mejor, voy a tener 24 horas full time para boca. Así que por eso digo, entre todos, esto lo hacemos entre todos, vamos a encontrar que hay otro boca, el boca ganador que todos queremos. Muchas gracias.